Hola estudiantes, ¿cómo están? Hola niños, niñas, queridos alumnos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en sus hogares, junto a sus familias. Yo estoy bien también, cuidándome en mi hogar. Hoy vamos a tener nuestra sesión número 6. Vamos a tener nuestra sexta sesión correspondiente a la clase 5 de la unidad número 1. ¿Ok? El objetivo o el objetivo de hoy es El día de hoy vamos a aprender action words, verbos, a través de juegos y actividades. Antes de comenzar, les gustaría explicarles qué es un cuaderno interactivo del inglés. Bien, ustedes en la clase anterior ya trabajaron con él, comenzaron a crear su cuaderno. Esta es una forma, como lo dice el título, interactiva de aprender un segundo idioma, en este caso inglés. Ustedes pueden ver aquí en la imagen que yo les puse, que usted puede decorar su cuaderno en la portada como usted quiera. Darle su toque y su sello personal, quizás con algún tema que a usted le parezca interesante y le guste. Y luego al interior lo puede ir decorando, utilizando obviamente contenido visto durante todas estas clases, como usted quiera. Por ejemplo, acá una persona utilizó Posit, que son los stickers esos de colores. Los puede pegar y poniendo ayuda memoria. Por ejemplo, there is, there is singular, significa hay. Listo. Y ahí usted ya tiene una forma mucho más interesante y entretenida de recordar aquel contenido que pasamos en cierta clase. Ustedes ya lo hicieron en la clase anterior para la sesión 1, 2, 3 y 4. Para la clase 1, 2, 3 y 4, perdón. Y cuando yo le indique que lo vamos a volver a realizar, usted lo realiza con la sesión, por ejemplo, 5 y 6. Solo un ejemplo, ¿ya? Lo otro. Yo siempre le voy a indicar a usted cuándo hacerlo. Y lo otro que era, no me acuerdo, pero quizás después me voy a acordar, ¿ya? Pero es importante, usted si quiere imprimir y poner cositas y pegarlo, puede hacerlo. Lo importante es que usted trabaje con materiales y objetos que tenga en su casa. Y no gaste dinero, mucho dinero en realizarlo, ¿ya? Podemos, ya me acordé lo que les iba a decir. Vamos a utilizar el mismo cuaderno de inglés que llevamos al colegio, ¿ya? Porque ese cuaderno fue comprado con esfuerzo de sus padres. Por lo tanto, tenemos que darle un uso. No lo podemos tener ahí en blanco guardado en nuestro escritorio, ¿ya? Now, let's continue with the class for today. Ah, aquí tienen otros ejemplos. Uno muy parecido al que hice yo. Y aquí uno un poco más, con mucha más producción. Pero lo importante es realizarlo de una forma más didáctica. Vamos a la siguiente diapositiva. I want to ask you a question. What is a verb? Les quiero preguntar a ustedes esa pregunta. ¿Qué es un verbo? ¿Me pueden responder? ¿Alguno sabe? Ok, vamos a ver. Veamos. What is a verb? ¿Qué es un verbo? Verbs are words that are used to express an action. Every sentence must have a verb that shows what the subject is doing, ¿ya? Los verbos son palabras que son usadas para expresar una acción. Cada oración debe tener un verbo que muestra qué está haciendo el sujeto, ¿ya? Un verbo es una palabra que muestra acción. For example, this action. ¿Cuál es esta acción, me pueden decir? Ellos están bailando, ¿cierto? Very good. Pero, ¿cuál es la acción que están realizando? Bailar. Muy bien. And do you know the verb bailar in English? ¿Usted sabe el verbo bailar en inglés? ¿Ok? Veamos. Dance. ¿Cierto? Very good. And dance is the verb bailar. Bailar. They. They. Dance. Ellos bailan. Can you mention some verbs in Spanish? ¿Puedes mencionar algunos verbos en español? Te voy a dar unos segunditos para que pienses. Ok, excelente. Yo también pensé en algunos y se los voy a mostrar. This verb is? Eat. Very good. El verbo comer en español. And this verb is? Very good. El verbo sleep, dormir en español. ¿Ya, chicos? We have some verbs that we use in class. Tenemos verbos que se utilizan dentro de la sala de clases. For example, write. Repeat after me. Write. Read. Look at. Listen to. Talk to. Take a test. Take a test. Learn. Play games. Take notes. Before continuing with the class, antes de continuar con esta clase, les quiero contar que Miss Jackie, que ustedes conocen, se ha creado un Instagram para realizar un taller virtual de inglés. Esto no reemplaza las clases que nosotros tenemos, ¿ya? Estas no son parte del contenido que tenemos en nuestra asignatura, pero sí, Miss Jackie, hizo este Instagram con mucho cariño para ayudarlos a ustedes también a aprender inglés, pero de una forma mucho, mucho, mucho más entretenida. Ya, así que los dejo invitados a seguirla y a ver sus entretenidos videos en esta plataforma. Ahí está el link. Now, let's move on to the activities. We have an online activity. Tenemos actividades online que son propias para sexto, séptimo y octavo básico. Ya, chicos, me voy a ir a la página. Esperense, voy a copiar el link. Son casi las mismas, solo que en algunas va a... Miren, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Pegar el link. Ya. Lo pegan. Y les va a aparecer la clase, el contenido. Listo. Y lo que usted va a encontrar es lo mismo de la clase anterior, muy parecido. Esta vez las creé yo. Y tienen vocabulary and content from the lesson. Tiene contenido de la sesión. You can find flashcards. Va a encontrar flashcards. Donde en estas flashcards va a encontrar el significado en español de los verbos que vimos. Por ejemplo, write, escribir. Write, escribir. También tenemos read, leer. Ya. Entonces con eso usted va aprendiendo el significado en español. También va a encontrar escribir. Se puede ir a escribir. Entonces tenemos que, por ejemplo, jugar juegos. ¿Cómo se escribía? ¿Cuál era ese verbo ya? Play games. Y responda. ¿Me entiendes? Entonces ahí, correcto. Y seguimos con la que viene. ¿Ve? Viene ahí, puede escuchar. Muy bien. Esta es una actividad mucho más didáctica y lúdica que está relacionada con este tema de internet. Y así puede repasar el contenido y aprender el significado en español. ¿Ya, chicos? Now, you can go to your guía de aprendizaje. Puede ir a su guía de aprendizaje. Esto que yo voy a explicar acá aparece en la guía también. What do you do in your English class? ¿Qué haces en tu clase de inglés? Create sentences using the verbs to learn today, considering what things do you do at English classes. Crea oraciones utilizando los verbos aprendidos el día de hoy, considerando qué cosas haces tú en las clases de inglés. But you have to pay attention to the following. Atención a lo siguiente. Mis oraciones deben contar de una estructura. Y esa estructura es sujeto, verbo, complemento. In English, subject plus verb plus complement. And I have an example here. I listen to the teacher. Yo escucho al profesor o la profesora. ¿Ya, chicos? Acá, en la guía de aprendizaje, usted va a encontrar lo mismo que yo les acabo de presentar acá en esta diapositiva. Pero una forma para que ustedes lo recuerden. And you have some tips. Para responder a esta pregunta, what do you do in English class? Primero debes comenzar de la siguiente forma. In English class, coma. Así debo comenzar a responderla. Luego, vamos a crear nuestra primera oración utilizando la estructura que aprendimos recién. Sujeto, verbo, complemento. Y una vez que yo termine mi oración, le pongo un punto seguido. In English class, coma. I write in my English notebook. Punto seguido. Y luego, si deseamos seguir agregando información, luego de ese punto seguido, escribo la siguiente. Ahora es tu turno de crear y responder a esta pregunta creando tus oraciones utilizando los verbos aprendidos el día de hoy. ¿Ya, chicos? Y la estructura es sujeto, verbo, complemento. Finally, lo último para esta sesión del día de hoy es libro de inglés. Students, book, page 8 and 9. Libro del estudiante, páginas 8 y 9. Lee el extracto del diario de Katie en las páginas 8 y 9 y luego responde a las preguntas de la página 9 en tu cuaderno o libro. Acá tenemos el diario de Katie. Las preguntas que están aquí, no las responda. Las de arriba, no. Leemos los extractos del diario y las que dicen while reading, mientras leemos. Read the text quickly and answer the question below. Esas sí las vamos a responder. Why was Katie annoyed? ¿Por qué estaba ella desjustada? How did Carla help Katie? ¿Cómo ayudó Carla a Katie? Why was Thursday the worst day of Katie's life? ¿Por qué el jueves fue el peor día de la vida de Katie? Y usted responde esas preguntas. Ya, chicos. Esa es la actividad del libro. Solo página 8 y 9 respondiendo las preguntas de la página 9. No la de la página 8. Como ustedes saben, si tienen cualquier duda, consulta, me pueden escribir a mi correo. Yo respondo correos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Y me despido. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Fue hecha con mucho cariño para ustedes. Les envío un gran abrazo. Y nos vemos la próxima semana en nuestra clase online virtual. Y eso pues, chicos. Que estén muy bien. Adiós. Bye, bye.